Música Oscar Didi, ¿qué vamos a hacer? Música ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? 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 ¿Vale, no? ¿Vale? ¿Vale? Some people are in ¿Van a a falar con ustedes que viven acá? ¿Has visto su nombre? Adhisi Chando ¿Has visto su video de verdad afuato? Adhisi por ver como he probado Lo que hemos terminado Con lo que estamos haciendo Quiero ir a la producción delebraciones La la producción de la producción de la producción de la producción Adjus Bueno, esto es mi amigo Nosotros aquí tenemos que ver Más estamos en este video ¿Vas vil dudar con la mucha gente tiene acá? Donde vamos ver ¿Vas a mi dar a la producción de Episode? ¿Adiós las escas, ¿que deberás ver están vídeo más? ¿Quieres decir que es el disco? ¿Estas tú? Sí, sí, puede ser Yo amable ¡Suscríbete pues! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.